La celayense Jimena Guadalupe Guerrero Ramírez ganó medalla de bronce en el evento internacional denominado World Paracletic Grand Prix 2024 el cual se llevó a cabo en Jarapa, Veracruz, esto del primero al 8 de abril La joven celayense conquistó la medalla en la prueba de lanzamiento de jabalina F54 con una marca de 9.21 metros dándole así la oportunidad de estar en el podio dentro de esta competencia Asimismo Jimena participó en la prueba de impulso de bala donde se colocó en el tercer puesto marcando 4.27 metros logrando dichos resultados en el World Paracletic Grand Prix 2024 Cabe señalar que Guerrero Ramírez se colgó tres oros en Paracletismo en los pasados Paranacionales 2023 Porque mi mamá me animaba a participar en este deporte y también yo lo veía interesante y pues lo quise probar y me gustó Pues yo creo que para mí es competir y divertir ¿Qué te preparas de qué? Pues me estoy preparando yendo al gimnasio y en mis entrenamientos y hasta el momento llevo creo que como 6, 7 medallas Pues mi gran sueño es algún día poder ir a competir a Japón ¿Cómo se llama Japón? ¿Por qué Japón? Es que Japón se me hace muy bonito, es una cultura muy bonita y creo que participar ahí sería como un gran sueño que algún día espero cumplir A mis papás les quisiera decir que pues muchas gracias por todo su apoyo que siempre están ahí para mí y en especial a mi mamá Y para mis maestros que es un honor que ellos sean los que siempre me estén representando y apoyando ahí Y para mis amigos es para una amiga que es muy especial para mí que se llama Brianna Yo le mando un saludo y la quiero mucho y que gracias por apoyarme Antes de lanzar nuevamente la jabalina Jimena Guadalupe Guerrero Ramírez dijo que tiene más sueños que anhela por cumplir deportivamente Cerrando con broche de oro, Guerrero Ramírez selló otra historia dorada más en tu canal de expresión Mi nombre es Jimena Guadalupe Guerrero Ramírez y mando un saludo para Expresa TV Gracias por ver Gracias por ver el video